Bienvenidos amigos y amigas a una nueva edición de Perú en el Dibajo. Hoy nos acompaña Mati Silva, psicoanalista, para hablar del otro, sí, ese tema, el otro, a partir de un evento que va a haber el 18, 19 y 20 de noviembre alrededor del pensamiento de Winnicott, ¿no? Quien tuvo un particular aporte sobre sobre el concepto del otro. Mati, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás? Mira, en realidad, te digo, el concepto no es sobre el otro a secas, sino la preocupación por el otro. Se ha traducido como preocupación por el otro o capacidad para la inquietud, de sentir inquietud por el otro, ¿no? Ese es el concepto y de eso se va a tratar el encuentro, el próximo encuentro latinoamericano del pensamiento de Donald Winnicott. ¿Qué lo organiza el Perú esta vez? Sí, es importante esta vez, bueno, no solo porque lo organiza Perú, sino porque es el trigésimo encuentro. Estos son encuentros que se dan todos los años en Latinoamérica y cada año le toca a la organización, a un país, ¿no? Esta vez nos ha tocado a nosotros. Y qué bueno, y pertinente, además, ¿no? Porque la preocupación por el otro en nuestro país, ¿cómo la...? Antes de entrar a nuestro país, quería que promocionemos un poco más el evento. ¿La gente va a poder, las personas van a poder verlo por internet? ¿Cómo va a ser el asunto? Sí, mira, bueno, hay inscripciones para el evento, te puedo pasar después el link donde se pueden inscribir, tenemos una página web, hay una página en el Facebook del trigésimo, ¿no? XXX encuentro latinoamericano del pensamiento de Donald Winnicott, ahí está toda la información. La idea es que esta vez, lamentablemente va a ser virtual, el siguiente año que es virtual, queríamos hacerlo presencial porque es un año importante, pero no se va a poder. Estos encuentros son particulares porque reúne a un grupo de gente, ¿no? Que lo llamamos el board, básicamente, que piensa acerca de los conceptos y la actualidad del pensamiento de Winnicott para el psicoanálisis, pero además para el intercambio con otras ciencias, ¿no? Sobre todo con la filosofía que dialoga muy bien el pensamiento de Winnicott, ¿no? Y nos reunimos, nos encontramos, por eso lo llamamos encuentros, para conversar en un clima, en una atmósfera realmente interesante, ¿no? Distendida, donde no hay, este, ¿no? No hay una cosa muy, muy acartonada, muy académica, sino donde cada uno va mostrando cómo viene pensando las cosas. Entonces, además de este grupo, que somos como veinticinco, veintiséis personas, bueno, hay siempre un grupo que nos sigue, que está con nosotros, que también piensa, y que nos interesa llegar a esas personas cada vez más, ¿no? Esta vez, además, un montón de organizaciones que sean de instituciones muy interesantes que que están con nosotros, ¿no? Ligadas no solo a la Sociedad Peruana de Psicoanálisis y el Centro de Psicoterapia de Lima, que son los que lo organizamos, sino otras instituciones, ¿no? Buenísimo. Preocupación por el otro hoy, ese es el nombre del encuentro. Bueno, es una gran oportunidad para conocer un poco más académicamente, ¿no? Al menos cómo es la preocupación por el otro, algo que que nos hace mucho ruido, ¿no? A mí particularmente me hace mucho ruido porque siento que a partir de mis vivencias en mi edificio, en el parque, en el barrio, manejando, como peatón, lo veo en la política, pero a un nivel mucho más doméstico, siempre hablamos en diversos ambientes, sociales, de diverso origen social, acerca de que justamente la preocupación por el otro está como bloqueada. Es que, sí, bueno, en realidad sí hay muchos cambios que podemos notar, ¿no? Este es un concepto que en realidad como el psicoanálisis más o menos propone, es buscar cuáles son las raíces de la preocupación por el otro antes que nada, ¿no? Y eso fue el planteamiento de Winnicott. ¿Cómo surge en un niño, en el desarrollo, el interés por el otro, la preocupación por el otro, por dañar al otro, las ganas de cuidar al otro, ¿no? Reparar cuando alguien daña a quien quiere, qué sé yo. Eso es como un ámbito importante, pero la idea es preguntarnos, ¿qué sucede hoy con eso? Con aquello que viene desde el contexto, desde el ambiente, desde nuestro entorno, que sabemos que es siempre cambiante. ¿Cómo son las cosas hoy? ¿Nos interesa el otro? ¿Nos preocupa el otro? ¿Cuál es el otro que nos preocupa? ¿No? ¿Quién es el otro, no? Hay varios otros. Claro, porque es más fácil que te preocupe el otro en tanto familia, en tanto igual. Pero el otro diferente, el otro ajeno, ¿no? ¿Qué pasa con ese otro? ¿No? ¿Hay un interés, hay una preocupación por cuidar también a ese otro? Bueno, estamos viendo que en realidad la humanidad va en el otro sentido, ¿no es cierto? No solo no cuidamos al otro, nos peleamos con los otros, hay estas polarizaciones tremendas, sino que estamos destruyendo lo otro, nuestra casa, digamos. La tierra también es lo otro. Sí, ¿no? Pero es lo otro y nosotros al mismo tiempo. Nosotros, sí, sí, sí. Es que eso es bien interesante porque en realidad el fenómeno, ¿no? La idea de preocuparnos por el otro no es solo algo que habla del otro, habla de uno mismo, porque para preocuparme por el otro estoy generando un espacio en mí. Es lo que el otro ocupa en mí de esa otra manera. Claro, pero filosóficamente, yo me, digamos, uno se supone que, resumiendo pensamientos filosóficos, yo me autopercibo en tanto hay otros, si no hay otros no me puedo autopercibir, ¿no? Digamos, no me puedo situar. No, sí, en términos ya más, digamos, afectivos, no solo de reconocimiento perceptual, ¿no? Sino en términos porque las personas pueden desarrollar, evolucionar, crecer, ser muy funcionales, trabajar, tener mucho éxito y no haber desarrollado esta capacidad realmente para preocuparse por el otro, para sentir que lo del otro le concierne, ¿no? Para tratar de ser más hospitalario con el otro, ¿no? No necesariamente eso se desarrolla y lo vemos todo el tiempo, ¿no es cierto? Lo vemos, lo vemos todo el tiempo, Mati, es irresistible hacerte esta pregunta. En nuestro entorno, y después podemos hablar de la madre tierra, el planeta, pero en nuestro entorno, valgan verdades, ¿Castillo representaba lo otro? ¿Hablemos claro? Pienso que sí. Pedro Castillo, el presidente, representaba lo otro. Sí, pienso que sí. O sea, pienso que ahí ha habido un problema tras otro, ¿no? Digamos, una cosa es lo que estamos viendo hoy, una cosa es la incompetencia, la corrupción, el desmadre en el que estamos, ¿no? Y otra cosa es esto, esto que tú planteas que es bien importante, ¿no? Y que lamentablemente en nuestro país yo pienso que es una marca muy fuerte, ¿no? En otros países también, seguramente, pero para nosotros en Latinoamérica creo que es especialmente fuerte esta dificultad para aceptar al otro lo otro, ¿no? O sea, se acepta de una manera, ¿no? Casi voy a decir algo también terrible, ¿no? Pero a veces es como pues viajar, ¿no? Y conocer y tener momentos así muy folclóricos y vernaculares, pero hasta un punto, ¿no? Esa multiculturalidad es muy difícil, esa transculturalidad es muy difícil de aceptar, ¿no? Y pienso que Castillo representaba claramente lo ajeno para un sector poderoso, para el sector que centraliza, digamos, la economía, el poder en todos los sentidos, ¿no? Y que se sienten dueños del país, ¿no? Claro, entonces ahí no hay una preocupación por el otro, porque la siguiente pregunta es, ¿preocupación por el otro es empatía o preocupación en antipatía, digamos? O son las dos cosas. Bueno, preocupación por el otro es un, digamos, una capacidad más honda para poder ponerte en ese lugar. Claro, lo que pasa, te lo pregunto porque yo puedo estar muy preocupado por el otro en términos de envidia o de rechazo. Pero esa, claro, esa no es una preocupación. No va por ahí. No, no, no. Por eso imagina, el concepto original es concern, ¿no? Se está traduciendo ahora por concernimiento, ¿no? No, inquietud me gusta a mí más. Es otra, es una de las traducciones, sobre todo en francés. Los franceses lo han llevado por ese lado porque no es solo preocupación alude un poquito a algo más mental, ¿no? Que me preocupa, ¿no? Pero inquietud es qué sucede conmigo cuando el otro tiene ese lugar en mí. Y es, por eso te digo que es bien difícil que el otro diferente realmente me inquiete, ¿no? Me preocupe en ese sentido. Claro, claro, sobre todo porque yendo directamente a la polarización encarnizada que vivimos, esta inquietud por el otro es perturbadora para muchas personas, más bien. O sea, no es que quieran empatizar con el otro, sino que quieren eliminarlo. Sí. O sea, quieren suprimirlo, ¿no? Estamos hablando de todo este pensamiento dicotómico entre fachos, caviares, este, fujimorismo, antifujimorismo, derecha, izquierda, y en realidad ahí uno no ve lo como periodista, te lo digo, y en las redes uno no ve una preocupación por el otro en tanto tratar de ponerse en el lugar del otro, entender al otro, ver qué cosas se pueden hacer juntos, eh, más bien. Es eliminar al otro, sacar la faz de la tierra. Un tema sumamente importante, bueno, esa es la lógica del pensamiento único, ¿no? Nosotros podríamos decir desde el psicoanálisis es el narcisismo maligno, ¿no? No solo que yo me basto a mí misma narcisísticamente, sino el otro tiene que desaparecer, ¿no? Pero ¿sabes qué? Es esa polarización, además con categorías trasnochadas, ¿no? Sí, claro. Y cabiarias, ¿no? No, no, totalmente insustancial, no sé. Te voy a decir que, claro, el espectáculo es ese, ¿no? Cuando uno ve el espectáculo ve eso, pero tú sabes que yo no estoy tan segura de esa polarización, si uno ve más allá, creo que hay bastante más posiciones que dos, ¿no? Creo que eso también es negar todas las diferencias, la, la diversidad, la multiplicidad de gente común que existe, ¿no? Y que tiene, de repente hasta ya ni siquiera entra en la polarización, sino desinterés absoluto, ¿no? U otros están pensando en su vida, tratando de sobrevivir como pueden, ¿no? Esperando a ver si llega alguien que realmente los ayude y que esta vez no sea tan corrupto, ¿no? Creo que la idea de polarización incluso es un poco más de lo mismo, es creer que o estoy yo o están todos contra mí, ¿no? Solo hay una visión única contra mí, ¿no? Es como, creo que hay que tratar de empezar a pensar las cosas de otra manera y, por ejemplo, la prensa ayudaría mucho a no quedarse tan fijo en esa idea, ¿no? De que hay dos posiciones y que seguimos enfrentándonos, ¿no? Porque efectivamente, si no, no hay posibilidad de conocer cómo son esos otros lados del mundo que piensan diferente a uno. Claro, y tú tocaste, tú usaste la palabra multiculturalidad, ¿no? Que suena lindo, ¿no? La multiculturalidad, pero en el fondo, no sé qué tan bien administramos esa otredad, ¿no? La multiculturalidad, o sea, para la foto, qué bonito, ¿no? Tú dijiste folclórico, vernacular, digamos, para, en nuestro entorno, este, pero a la hora y la hora, quisiéramos ser tal vez otro país, ¿no? Los limeñitos, digamos, por llamarnos de alguna manera, ¿no? O sea, hablando claro. Sí, pero lo cierto es que somos multiculturales, o sea, eso es lo terrible. Somos, somos un país de múltiples culturas, múltiples, ¿no? Sí. Y sin embargo, hacemos como que no, digamos, si estamos pensando en los limeños, ¿no? Solo lo aceptamos cuando, esto es lo que usted decía, ¿no? Cuando nos conviene, ¿no? O cuando nos parece interesante. Eso es, eso es lo terrible. Eso es lo terrible realmente. Sí, sí, porque hay, hay un divorcio, o sea, se ve una, una, un discurso muy superficial, esto de la multiculturalidad, ¿no? Todos somos peruanos, qué lindo, es como la biodiversidad, multiculturalidad, pero a la hora y la hora, este, sobre todo en los sectores más, más urbanos, ¿no? Del, del país y de la costa, a la hora y la hora se ve que esa otra edad es solo para la foto. No, además es un pensamiento aún colonialista, ¿no? Es como todavía, o sea, que esta idea absolutamente equivocada, de que hay una especie de, 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 de escalera, ¿no? Donde estas otras culturas les falta, tienen que desarrollarse, lo que les falta es ser atendidos por el estado, pero no les falta para acceder a esta maravillosa cultura que somos unos cuantos, pocos, acá en Lima, ¿no? Esa idea es absolutamente equivocada, pero lamentablemente circula, se ha naturalizado, ¿no? Circula como que así fuera. Así es, es un tema para profundizar mucho más, pero también quería preguntarte en relación a, al ejemplo que había puesto, ¿no? De mi experiencia personal, pero que la he, la he compartido con muchas personas de distintos orígenes, que les pasa lo mismo en Perú, ojo, aquí en Perú, en otros países he conversado sobre lo mismo y no es tan, tan perturbador el asunto. Me refiero que en los edificios, en las residenciales, en los distritos o en algún barrio emergente inclusive, ¿no? Uno ve un individualismo salvaje desde la hora en la que se saca la basura, desde recoger las excretas de nuestras mascotas, desde ponernos de acuerdo para pintar nuestras casitas, nuestros, la fachada de nuestro edificio, de no hacer bulla en determinadas horas, o sea, se ve desde, desde, ya no quiero hablar de dentro de la casa, pero se ve desde nuestro propio edificio hasta, es irradia todo lo demás, ¿no? Es como que uno tiene anteojeras y no quiere ver al otro. Sí, me has hecho acordar, es una anécdota muy breve, pero hace poco estuve en un encuentro en Río y una persona que es, digamos, un filósofo, antropólogo, tiene una serie de distinciones importantes, vivió, creció en una favela en las afueras de Río y, bueno, nos confrontó con una cantidad de ideas sumamente importantes, pero de pronto una de ellas fue, ¿qué es lo que los psicoanalistas consideran más importante para el desarrollo de una persona? Sus afectos, sus vínculos, jugar, estar con los otros, comunicarse, ¿no es cierto? Bueno, pues eso es lo que teníamos en las favelas. En cambio, voy a las ciudades y en las ciudades hay rejas, ¿no? Los parques están cerrados, no puedes ver al otro, no conoces a tu vecino, sientes a todo el mundo peligroso, te van a robar, ¿no? Entonces, ¿dónde se vive mejor? Claro, claro. Realmente, ¿no? Sí. Es como que el mundo nos ha llevado, el capitalismo, el consumo, en fin, todo lo que sabemos, ¿no? A esta idea de, ¿no? Vive para tener, para tener más, y como tienes más, tienes que cuidarte más, y tienes que encerrarte más, ¿no? Y al final, las relaciones con los otros, ¿dónde quedan, no? Esos espacios comunes. Claro, lo colectivo, ¿no? Lo colectivo, sí. Sí, y lo es, lo es, pues, efectivamente, en las zonas urbanas, mucho más, mucho más claramente, pero reitero, desde, desde las propias juntas de propietarios, de todos los distritos de Lima, todos, o sea, he investigado el caso, ¿no? Todos los distritos de Lima, juntas de propietarios, que ni siquiera pueden sacar adelante la misma, ¿no? Porque hay, hay muchas personas que no les interesa lo colectivo, el otro, sino simplemente vivir, 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 y, y hablo de ricos y pobres, ¿sabes? En, en, en distintas manifestaciones, ¿no? Sí. O sea, hay, hay poca confianza en lo colectivo, y lo colectivo es, es, es el otro. Sí, poca confianza, poco interés, un retroceso, ¿no? Hacia, hacia, el, no sé por qué lo llamamos retroceso, porque en realidad. Un repliegue. Un retraimiento, ¿no? Porque en realidad es, es cierto, ¿no? Es como que vivimos en un mundo de un millón de individualidades no comunicadas, o hiperconectadas, pero no necesariamente comunicadas, ¿no? Es como un estado nuevo, un estado diferente de estar con el otro. Por eso, en realidad hay varios cambios que tratar de pensar. Recién estamos tratando de, de, de pensar estas cosas, y, y creo que hacernos preguntas es lo único que nos toca por el momento, no tener tantas respuestas. Y tampoco juzgar, en el sentido de todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Sino ver qué nos está pasando, ¿no? Porque estos cambios no van a dar marcha atrás, ¿no? Son cambios que nos van a llevar a cada vez más cosas, formas enrarecidas, de estar con el otro, ¿no? Enrarecidas por nuevas, porque aún no las podemos digerir emocionalmente. Mira, es, por ejemplo, en la pandemia, el que sean los niños los que empezaron a preocuparse por la salud de los grandes, de sus padres, de sus abuelos, es algo completamente nuevo. ¿Qué impacto tiene eso en ellos? En chicos de 5, 6, 7, 8 años que escuchaban que podían hasta llevar a la muerte a sus seres queridos, ¿no? Imagínate, ¿cómo se ven a la caja? Y hay unos que todavía no se quitan la mascarilla, ¿no? A pesar de que, por supuesto, pueden hacerlo y les piden que lo hagan, ¿no? Así es, así es, ¿no? La pandemia removió muchas teclas, pero esta es una pregunta un poco dura. ¿La caridad es preocupación por el otro? O sea, por ejemplo, ¿la teletón es realmente preocuparse por el otro? Mira, yo pienso que no, en términos generales, porque creo que es más espectáculo que nada. Pero si se hace, porque de lo contrario, no habría ninguna ayuda que se haga. No, no, claro, pero digamos, la caridad es realmente preocuparse por el otro. Yo dono plata, entonces ya me preocupé por el otro, ya está. No, 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 ni caridad, ni asistencialismo, ni esas cosas. En realidad, lo que Winnicott dice algo bien interesante, y es, ni siquiera es este sentimiento de culpa religioso, ¿no? Que te hacen sentir culpable, ¿no? O vives preocupado en ese sentido, ¿no? Ni siquiera tampoco la idea de que, si no hago esto, me van a castigar o va a pasar algo terrible con mi vida. No, la preocupación por el otro es un desarrollo realmente genuino. Es algo que ocurre, por eso es que no es, es una capacidad que no se desarrolla así nada más, y que depende de los padres, del ambiente, de los otros, del entorno, para que esto se dé. Porque no es algo que me pasa a mí solamente, sino cómo responde el otro a eso. Si el otro responde vengativo, si el otro no es generoso y acepta mi sentimiento de querer reparar por lo que hice o lo que sentí, tampoco se da. Así es, así es, es, tiene que haber una retroalimentación, ¿no? Ahora, ahora, amar al prójimo como a ti mismo. ¿Qué te parece? O sea, es religioso, es cristiano, pero es como que es lindo, ¿no? Eso se supone, en el papel, ¿o no? Pero además, no, pero eso es absolutamente pre-analítico, pre-sicoanalítico. ¿Cómo si, como a ti mismo, como si hubiera una, digamos, una idea unívoca de cómo se trata uno a sí mismo? A veces, querer a los demás como a uno mismo es hacerles la vida imposible, porque uno no necesariamente se ama, digamos, como, 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 diría. O sea, no es tan lindo, no es tan lindo ese levantamiento. No, porque uno es un ser complejo, el otro también lo es, y las relaciones son complejas. Ya, pero no, no significa, digamos, no significaría amar al prójimo como a ti mismo, no significaría, ponte en el lugar del otro y cuídalo como cuidarías a ti, o sea, no, no es como la esencia. Mira, lo que has dicho, claro, al otro, pero no necesariamente al otro como si fuera yo. Ese no es un otro. Ajá, ok. Claro, pero si te pones de referencia tú mismo para empatizar con el otro, ¿no es como la, la empatía máxima o es al revés? Me parece, bueno, me parece que no, ¿no? O sea, en realidad, incluso te diría que es hasta comúnmente diferente. ¿Por qué? Porque muchas veces yo pienso, y es algo que lo pienso en relación a mis pacientes, por ejemplo, ¿no? De cómo realmente veo que se tratan a sí mismos como no tratarían jamás a alguien. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces pueden juzgarse a sí mismos y ser terribles y verse al espejo y verse monstruosos y, ¿no? O considerarse, pues, sin ningún recurso intelectual o nada, ¿no? Ninguna gracia en la vida. Y no harían necesariamente eso con otros. No serían tan dueles. Entonces, por eso te digo que somos seres complejos. Tremindamente complejos, sí. Yo no, yo lo de la polarización como algo tan, no sé, sospecho de las cosas que son así, ¿no? El país está totalmente polarizado, ¿no? Hay dos posiciones. ¿Están dos? Nunca es dos, ¿no? Esa es nuestra forma de reducir las cosas. Sí, claro, el reduccionismo, sospechas, sí, sospechas como Freud, Nietzsche, ¿no? Claro. Sí, hay que mirar un poquito más. ¿Y Winnicott sospechaba también cuando? Bueno, Winnicott, mira, no sé si lo ubicaría como un ser que sospechara, pero sí más bien como alguien que tenía una visión bastante más benevolente del ser humano, ¿no? Él incluso es a veces criticado por eso, como que era un psicoanalista bonachón y que era un poco ingenuo, ¿no? Porque él pensaba, por ejemplo, que no existía la pulsión de muerte en esta dualidad pulsional que planteaba Freud, ¿no? Para él, el ser humano nace no con este ímpetu por destruir, digamos, sino que es la sociedad, es el entorno el que transforma esta especie de movilidad vital, que para él es la agresión del que para él es la agresión del ámbito vital, ¿no? En algo destructivo o no, o en algo creativo. En realidad, entonces, es qué hace el otro, tu entorno, tu familia, ¿no? Para ver por dónde se va a orientar esta movilidad, esta fuerza vital, como la llama, a la agresión. Claro, claro. ¿Nos somos seres destructivos per se? ¿Podemos volvernos sumamente destructivos? Sí. Eso es lo que plantea. Eso es lo que plantea. Nos queda poco tiempo y no puedo dejar de preguntarte por la corrupción. La corrupción es el desprecio, justamente lo contrario, es el desprecio para el otro. Yo pienso que sí, pienso, bueno, es, ahí sí, me salgo un poquito de Winnicott porque no sé si él podría imaginar tantísima corrupción como la que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Pero sí, yo pienso que es justamente el desprecio por lo común, ¿no? Es lo mío, lo que importa. ¿Sabes? No hay vocación de servicio, no hay ideas en la política. Es un negocio donde campea el más vivo, ¿no? El, 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 la astucia, ¿no? ¿Quién invirtió menos para conseguir más, ¿no? ¿Quién hizo que no lo notaran? ¿Quién se escapó de la justicia? ¿No? Es terrible. Pero ahí yo creo que hay un básico, no me importa si esto es para una comunidad, para construir algo, porque el país lo necesita. Lo único que me importa es que consigo para mí, es terrible. O para mi partido, o para mi candidatura, ¿no? Lo hemos visto. Eso es. Lo hemos visto, sí. Lo vemos todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, la falta de, o sea, este concepto que repito siempre, antepongo el, el adjetivo naif, ¿no? Del bien común, tan abandonado es justamente, ¿el bien común es el otro? El bien común es todo, ¿no? Pero incluyendo el otro. Es la idea, claro, es la idea de que yo no estoy solo en el mundo, pues, ¿no? El bien común es, me imagino, que si yo necesito algunas cosas, pues el resto también. Que si, para mí, este, manejar por las calles, pues tendría que ser algo más o menos, ¿no? Con cierta coordinación, espero que el resto también lo haga, ¿no? Si yo tengo educación, salud, pues, el resto también tendría que tener eso, ¿no? Entonces, el bien común es lo que nos hace bien a todos. Cuando uno viaja y siente eso en el primer mundo, dice, caray, yo quiero vivir en un lugar así. ¿Por qué no podemos vivir así? ¿No? Pero, ¿qué nos involucra a nosotros en ese no poder vivir así en Lima también? Claro, hay tantas cosas. Es todo para mucho más. La última pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué a las personas que tienen una sensibilidad, ¿no? Por el otro, piensan un poco más o hacen explícito su pensamiento por el otro, son tildados como, digamos, cayendo en el infantilismo dicotómico como izquierdistas. Sí, pero, bueno, progresistas es lo, 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 o izquierdistas, o progresistas. Mira, porque, o sea, poniéndome en el lugar de cierto juicio, digamos, automáticamente me hace pensar en que suponen que no puede haber alguien que no quiera tener lo que ellos quieran tener. Lo primero que se me ocurre es eso. Tengo una lógica donde, para, ¿no? En esta lógica, llenarse de cosas es lo que todos deberíamos querer, ¿no? No pueden entender que tú puedas querer tener una vida tranquila, ¿no? Claro que teniendo, digamos, cubiertas tus necesidades y bien para hacer lo que quieres, pero que eso no signifique el costo de, ¿no? De atropellar, de avasallar, de utilizar cualquier medio para tener, ¿no? Es, 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 es una lógica que se impone como si fuera para todos. Yo, yo creo que es la, la lógica del capitalismo recio, ¿no? Claro, claro, porque, o sea, si te preocupas por las minorías, por ejemplo, LGTB, te preocupas por que hayan algunos programas sociales bien pensados, no tan asistencialistas, ¿estás pendiente de esos temas? Rojo, se acabó, izquierdista, comunista, socialista. Bueno, porque es terror aceptar los cambios, ¿no? Ese es el terror, aceptar que las cosas cambian, se transforman permanentemente, nos guste o no, así como envejecemos, ¿no? Igual, las teorías cambian, las ideas cambian, las identidades cambian, todo cambian, y la gente que dice no, la familia, y estas no son familias, estos son seres, este, qué sé yo, enfermos, raros, gente que no acepta que los seres humanos cambian, hemos evolucionado hacia lo que somos hoy, y la, digamos, la idea de lo trans, ¿no? No solo en términos sexuales, identidades, sino lo trans está en todo, la transformación, las transnacionales, las transculturalidad, ¿por qué? Porque vamos descubriendo, porque esto ni siquiera es solo teorías, vamos descubriendo que todo está relacionado, que todo se transforma, y que no hay tales jerarquías como imaginamos. Claro, o sea, me preocupan los otros, pero mis otros, no tus otros, y no los otros, digamos, ¿no? Sí. Mati, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo, da para mucho más esta conversación, y bueno, ya tienen las coordenadas del evento, preocupación por el otro, hoy, alrededor del pensamiento de Winnicott. Un gusto entrevistarte. Mucho gusto, venía a ti por la invitación. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.